Gracias por ver el video Llena con tu amor mi corazón Llena mi vida Dios porque te necesito Y gloríficate Señor en mí Llena con tu Espíritu este lugar Derrama hoy Señor toda tu gloria Que llene ahora mismo este lugar Y llena Dios 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 este lugar Llena con tu Espíritu este lugar Llena con tu Espíritu este lugar Y llena con tu Espíritu este lugar Y llena Dios 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 este lugar Adiós este lugar Gracias por ver el video